Bueno mis titinos como pueden apreciar ya terminamos de armar la diferencial ahí con Carlos con el grupo de la UCI de Tomahuller, Sandy Delgado, Harlin, ahí estuvimos, estamos ahí con John Díaz también, ahí pueden apreciar ya terminamos de armarla ahora vamos a instalar a mis titinos para que esta Kembor se nos vaya de la UCI de Tomahuller a trabajar, hey titinos fiebre de la fiebre de la que le uğrera a hacer el ADVAR DE la L room de la cuba Ahí! Eso! Eso, ahí nomas! El Espiral se va a jugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!